Sí, pues escarbando, nos estamos viendo en estos momentos que Gotham City Research acaba de publicar un nuevo informe sobre Grifols y mantiene sus dudas sobre las prácticas contables de la compañía. De momento podemos adelantar esa información, seguiremos investigando en los próximos minutos a ver qué es lo que dice, qué es lo que aporta nuevo Gotham City. De hecho, eso está provocando que los títulos de Grifols vuelvan a ser esta mañana los que más bajan en el IBEX 35, con una caída que no es tan abultada ni muchísimo menos que cuando publicó el primer informe, ahora mismo Grifols se está dejando un 1,5%.